Andalucía Diversidad denuncia que trámites legales como casarse o registrar a los hijos son una auténtica odisea para muchas parejas homosexuales. Los obstáculos no los encuentran en la ley, los ponen los propios funcionarios o empresarios que bajo su criterio ponen trabas para que puedan ejercer su derecho. Por ello vamos a plantear una situación que refleje esta problemática en nuestra Cámara Oculta. Este centro de uñas esculpidas será el escenario donde ocultaremos nuestras cámaras. En la situación que planteamos, la encargada de este centro se niega a dar el permiso por matrimonio a una empleada porque se casa con una mujer. Para abordar esta situación necesitaremos a dos actrices. Me llamo Olga, soy actriz y hoy interpreto a una chica a la que su jefa la humilla y no le concede el permiso de matrimonio porque se va a casar con una mujer. A ver, ¿habrá alguien que defienda esta injusticia? Soy Tere, soy actriz y voy a interpretar a la encargada de un establecimiento que no le va a conceder el permiso de matrimonio a su empleada al enterarse que ella es lesbiana. Como nos encontramos en un centro de uñas esculpidas, espero que alguien me saque las uñas. ¿Cómo reaccionarán las personas que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestra empleada va a contarle a su jefa la gran noticia. Se casa y quiere notificarlo a la empresa para que le den los días libres que le corresponden. ¿Qué te vas a casar? ¡Enhorabuena! Muchas gracias, te hemos entendido. Oye, niña, vosotros nos ha caído. Muchas gracias. Es que eres tan reservadita y a que no cuentas ni eso, pues las cosas buenas hay que contarlas. No, pero es que así hace poco. ¿Tenéis preparado el viaje y todas las cosas o qué? Sí, está todo preparado. Va a ser una cosa sencilla, una cosa familiar, nos casamos en Ibiza. Pero va a ser una cosa sencillita, familiar, nos casamos en Ibiza. Ah, con casas ahí en Ibiza. Y con la plenita. ¡Qué suerte! Bueno, escúchame, tus 15 días son tuyos. Yo lo que quiero es que tú cuando vengas del viaje que vengas con fuerza. Para ponerte, cuando abramos la franquicia, con mucha fuerza y muy bien. Y ya pues me alegro mucho. Me alegro muchísimo. Hasta el momento todo son risas y alegría. Pero todo cambia cuando llega la futura esposa de nuestra actriz. Que tengo el coche en W. Sila. ¿Vale? Venga, voy ya. ¿Vale? Venga. No tardo. Vale, vale, no tardo nada. Que, bueno, ya la conocí. Que ya la he conocido como... ¿Ella es tu pareja? Es mi... Sí, mi novia. Muy prometida. Hija, que calla y todo lo tenías, ¿no? No me lo esperaba. ¿El que no...? ¿A qué te refieres? No sé, a que tuvieses novia en lugar de novio. Que te veo muy femenina y no sé, no me lo esperaba. No te pega, vamos. Y además trabajando en un sitio de estética que seas bollera, no sé. Me parece algo... No sé, no me lo esperaba, vamos. Estas cosas las deberías tú comunicar, ¿eh? Es que estas cosas yo creo que las deberías de comunicar. Y más trabajando en un sitio cara al público, que además tú tienes que vender una imagen. Te ha dado un beso, que te crees que no lo he visto, pero lo he visto. Te ha dado un beso, que te crees tú que yo no lo he visto, sí lo he visto. Y aquí hay clientas delante. Escucha. ¿Qué vamos a decir la gente? ¿Esto es un sitio de lesbiana? ¿Qué se van a pensar las clientas? ¿Que esto es un sitio de lesbiana? Aunque la actriz que hace de encargada se pone muy dura con la empleada, nadie hace nada. ¿Reaccionarán cuando le dé a la empleada un ultimátum? Yo lo que te digo es que tú no vas a tener esas dos semanas para casarte porque eso no es una boda. Tú no vas a tener dos semanas para irte de viaje porque para mí eso no es una luna de miel. Porque eso no es un viaje de novios. ¿Cómo? Es un viaje de novias. Y como es un viaje de novias, para mí eso no tiene validez ninguna. Si tú te quieres casar, te casas. Eso es como el que se va a Las Vegas a vestirse de Elvis y se cree que se ha casado. Bueno, pues si tú te quieres casar y hacer paripé y todo lo que tú quieras, tú haz lo que tú quieras. Pero aquí te quiero. Tú cuando te casas el 12 dices, ¿no? El lunes te quiero aquí. Después de la boda, ¿eh? Pero, pero, pero... Y si no, no vuelvas más. Cuando la actriz le dé el ultimátum, esta chica empieza a agobiarse. O sea, yo estoy casado con mi marido y todo, pero es que no me parece muy fuerte. Pedimos a la actriz que hace de encargada que se marche. Tere, vete al almacén. Tere, vete al almacén. Y cuando nuestra actriz se marcha, la chica que estaba muy agobiada se dirige a la empleada lesbiana. O sea, tú no te sientas mal por nada, ¿eh? Que eso no te lo debería ni haber dicho durante todos nosotros aquí. Que estamos en el siglo XXI, ¿eh? Que yo tengo a mi marido. Pero que eso no tiene nada que ver. Es que yo no puedo quedarse con mi marido. Que no entre aquí porque soy venezolana, ¿sabes? Es que estoy muy fuerte. Escúchame, te. Vas a decirle, tú, Berta, ven para acá. Tú que estás montando aquí el numerito delante de las clientas hablando a mi costa, ¿vale? Venga, dame. Veamos cómo reacciona esta chica cuando vuelva la actriz que hace de encargada. Berta, vente para acá. Tú que estás aquí hablando con las clientas para que las clientas... No, 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 perdona. Yo le he dicho que me parecía súper, o sea, de todo. Que tú le digas eso delante de todas nosotras. Mira, primera vez que vengo y estoy temblando escuchándote todo lo que le estás diciendo a esa muchacha. De verdad, si tú no quieres seguir, no tengo ningún problema. Pero es que estamos en el siglo XXI. Yo estoy casada con mi marido, ¿eh? Pero eso es como que me digas tú que no quieres que yo entre porque yo soy venezolana. Es que es lo mismo. O sea, está una muchacha que independientemente de su orientación sexual es una persona. Y es que en España está totalmente legal, legalizado lo que es el matrimonio homosexual. Y o sea, es que me tiene súper nerviosa. O sea, se lo estoy diciendo a la muchacha, para, que me está dando esta taquicardia de lo que estoy escuchando ahora. Y a ti no te voy a impedir que entres porque seas venezolana, porque eres una mujer normal, casada con un hombre. A ti jamás te voy a negar la entrada por ser venezolana. O sea, jamás. Ni a una lesbiana por ser lesbiana, que me parece totalmente... Es que estás casada con un hombre, ¿de acuerdo? Y cuando la encargada dice que no niega la entrada porque está casada con un hombre, esta otra chica también salta. Si yo estoy casada con una mujer, ¿no puedo venir a ponerme las uñas? Bueno, sí, como clienta, sí, porque yo no te puedo negarla. No, no, como estás diciendo que no le vas a negar ya la entrada porque está casada con un hombre. Y va a ver si yo estoy casada con una mujer. Y estoy aquí haciéndome las uñas cuatro años que llevo haciéndome las uñas. Y yo ya nunca he tenido problemas. No voy a promover el lesbianismo, ¿vale? Pero es que yo no voy a promoviendo nada. Ella está trabajando. ¿Te da problemas como trabajadora? Lo único que te voy a preguntar. No, como trabajadora nadada, ningún problema. Entonces, tú lo que tienes que mirar, te da igual con quien ella esté. Como si quieres estar con un canario, un pájaro, un perro. Te da igual. Sí, pero a mí no me da igual que entre aquí su novia y que se den aquí. Yo no sabía ni qué era su novia. Yo me pensaba que era una amiga. Pues se han dado un beso. Pero bueno, tampoco pasa nada porque se le da un beso. Yo no lo veo. Y ahora entra mi mario y yo me doy un beso con él. ¿Es malo que yo me doy un beso con mi mario? Que dos mujeres se den un beso aquí delante. Porque mira, si lo hace en su casa, yo que no tengo ningún problema con que ella sea lesbiana y que en su casa forme ella... Y si se casa con la muchacha, ¿por qué no tiene opción al viaje? Porque es que es una persona igual que nosotros. No, viaje de novios. ¿Es lo mismo? Viaje de novios, no de novias. Es lo mismo. Es que su pareja, con la que ella decidió, está. Yo... Y le estás diciendo que no monta este un espectáculo. Yo, para mí, la que ha montado el espectáculo, hace usted. Aquí diciéndole porque yo lo estaba escuchando, mamá. Yo estaba quedando flipada, te lo juro. Es que me está... Mira, me tiembla hasta las manos porque me estaba quedando flipada. Vale. ¿Tú dices que lo respetas o que no lo respetas? No, no, con todo respeto... Sí. Que le estoy diciendo que a usted es verdad que a la que ha montado, porque te la pudientes haber llevado adentro y haberse lo dicho adentro y que nosotros no nos enteráramos. Porque, por ejemplo, yo no comparto tu idea. Vale. Pero yo te voy a hacer una última pregunta. ¿Tú crees que ella tiene permiso a tener un viaje de novios? Es que está legal. Es que está legalizado en España. ¿Estará legalizado el que se case y que monte en su tangá y con su fiestecita y sus cosas? Que monte en su tangá y no. No, su boda. Es una boda. Es una mujer igual que a otra cualquiera, ¿eh? Mira, si está legalizado que ella se case y que se vaya de vacaciones me parece muy bien, pero se va a coger las vacaciones cuando le correspondan en verano. Pues yo eso no lo veo bien. La está discriminando por ser de una condición sexual que en este país todo el mundo puede ser. Heterosexual, homosexual o lo que sea. Pues escúchame, yo te digo una cosa, Berta. O sea, me parece a mí que a lo mejor este trabajo no es para ti. Bueno, Berta, yo creo que este trabajo no es para ti. Y miren cómo reacciona la chica que estaba agobiada cuando escucha a la encargada echar del trabajo a la empleada. ¿Pero me vas a dejar sin trabajo de verdad? Que no, yo, piénsate las cosas. O sea, vete, piénsate. Pero por favor. ¿Sabes? Igual te puedes perder el proceso. ¿Cómo me vas a dejar sin trabajo, Trini? Bueno, hija, pues haberlo pensado antes. Berta, que no te siga humillando esta mujer. Es asquerosa. Perdona. La chica se marcha muy enfadada. Nuestra actriz sale tras ella. Escuchen qué le dice. Mira, disculpa, es que no quiero que te vayas así. Ven, por favor, que quiero hablar contigo. Indignante lo que has hecho. Indignante. Pero ven, por favor. Lo voy a poner de todo y te lo voy a poner en todas las redes sociales, Berta. Porque esto es... Pero, bueno, lo voy a poner todo en redes sociales. Vamos a por ella. La chica lo va a denunciar en las redes sociales. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. Eres una persona maravillosa, mi vida. Lo siento muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque le he dicho a ella eso. Bueno, pero ella es una actriz. Ella estaba esperando que tú le dijeras eso. Todos. Esperábamos que alguien dijera eso. ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Por qué has reaccionado de esta manera? Y que no piensan nada de hecho. Que ellos simplemente nos han cedido su local. Así que, Patricia, muchas gracias por reaccionar de esta manera. Por indignarte, por quererlo poner en las redes sociales y por ser tan maravillosa. Gracias, Patricia. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Todas las mujeres charlan de manera distendida mientras se hacen las uñas, pero cuando la supuesta novia de nuestra actriz llega al centro para recogerla y le da un beso, se hace el silencio absoluto en el centro de uñas. Ahora, todo el mundo sabe que la boda del esteticista es con una mujer. ¿Cómo reaccionarán cuando la encargada empiece a increpar a nuestra actriz por ser lesbiana? Espérate, ¿esta chica quién es? Pensaba que era una clienta. Mi pareja, Trini, mi futura mujer. Pero espérate, ¿tú eres así? Es que yo te veo tan saludable. ¿Así cómo? ¿Así cómo? ¿Así femenina? No sé, normalita, te maquillas. Es que lo estoy flipando contigo, vamos. Yo en la vida hubiese dicho que tú eres bollera. O sea, es que no se me hubiese pasado por la mente. No sé, es que... Pero está ahí. Estoy ahora mismo fuera de juego, fíjate lo que te digo. Todas se están enterando de la situación. Y todas permanecen calladas. Que yo lo estoy flipando contigo, ¿sabes? Y Correa te vas a casar. Sí, claro. Y Correa te quieres ir de viaje, ¿de qué? ¿De vacaciones? No, de luna de miel, de viaje de novio. Vamos a ver, perdona que te diga. Viaje de novio, eso no puede ser. Bueno, viaje de novia. Es que para eso no hay permiso. Eso no existe, ¿no, chiqui? Esta chica de amarillo se queda con la boca abierta. Yo no, verás. No conozco que exista viaje de novias. Existe viaje de novios. Hombre y mujer, lo normal, lo lógico. No esas bodas que no tienen ni validez ni nada. Hombre y mujer, lo normal, lo lógico. No bodas que yo creo que no tienen validez. Como si te vas a Las Vegas a casar. Pero verás que yo me voy a casar por el juzgado, que mi boda es legal. Que tu boda es legal. Bueno, tú... Mira, vale. Dentro de dos meses o tres meses te casarás con otra persona, porque además soy muy promiscua. Y en medio del silencio que hay en el centro, la chica de amarillo se levanta de golpe. Y es un juego, ¿no? Ella se va de viaje de que se ha casado. Punto, pelota. Se case con un hombre, con una mujer, con quien se quiera casar. Como si se quiera casar con un bicho, vamos. Ella se va de viaje, de novio, si puede ser, si no... Y por la empresa, a mí me da igual. Pero que ella se casa, tiene un viaje. Y que lo que tú has dicho, yo ya cosas de empresa tú sabrás. Pero que lo que tú has dicho después, que si se va de novio o de novia, aquí no viene al cuento. Es viaje de que te casas. Se irá de novio, de novia o de lo que sea. Pero no le pertenece. Es viaje de que te casas. Y como eso se lo tengo que dar yo... Eso ya es tema de trabajo. Pero lo que tú le has dicho no es normal. Viaje de novio, de novia. Es un viaje de que te estás casando. Es un viaje de gente rara. Y además, te perdona que te diga... Rara serás tú. Eres una sinvergüenza. Rara serás tú. Rara serás tú. Que te veo una cosa, se ha quitado de las uñas, se ha quitado de las manos. De gente rara no. De gente de lo que hoy en día eres una antigua. Una antigua. Porque hoy en día cualquier persona y además... Gente rara, qué rara es esta chavala. ¿Tú lo ves rara en algo? Que si lo veo en algo... Oija, a veces no tienes hijos y te sale un igual. ¡Oles! Ahí vamos. Después de su discurso contundente, la chica se vuelve a sentar para seguir con sus uñas, dejando callada a nuestra actriz. Perdona, me parece que tengo derecho a réplica, ¿no? Me parece que tengo derecho a réplica. Ninguno. A meterte con una persona, ninguno. Ninguno. Es una falta de educación grandísima. Uno tiene que pisarla a ella. Perdona, perdona un momento. Le he dicho bollera porque es bollera. La chica de amarillo vuelve a levantarse. Ella va a trabajar conmigo en una franquicia, ¿vale? Y se supone que es mi empleada. Y se ha dado un morreo con su novia en mi... Si usted está metiendo el tema de trabajo con el tema de lo que a esta señorita le gusta y no le gusta, y lo que le gusta es su problema. Si usted le quiere decir algo de trabajo, la quiere echar, eso ya usted sabrá y ella sabrá con usted lo que usted afirma con ella o no. Pero lo que sea ella, usted no le tiene que decir lo que yo... La chica se sienta otra vez. Veamos cómo reacciona cuando la encargada se niegue a darle las vacaciones a la esteticista porque va a casarse con una mujer. No te voy a consentir que te vayas de vacaciones. Yo no te voy a consentir que tú te vayas de vacaciones pagadas por mí porque creo que no tienes derecho a eso. Así que si te casas, aquí no vuelvas, ¿vale? Que a ella le parece todo muy bien, vale, pues después de... Tú te casas el 12, has dicho, pues el lunes te quiero aquí trabajando. El 14, que te quiero aquí. Pero la chica de amarillo no se queda tranquila, ni sentada. Vuelve a levantarse. Digo yo que tú te puedes meter a hablar con ella en algún despacho o algo porque a los demás que nos duele los oídos de escucharte, porque me da vergüenza a ella. Es que mira, perdonarme, perdonarme. Me duele escucharte. Yo estoy aquí, me gusta, siéntame las uñas y voy a pagar por ello. Así que vete a hablar, trona. Pero vamos a ver, tú la conoces, ¿algo para que tú te pongas así? Yo soy una clienta y vengo a dejarme aquí el dinero y no tengo por qué escuchar esto, que me duelen los oídos, me duele el corazón y no te quiero escuchar. Me duele el corazón. Tere, vete tú, vete tú. La chica de amarillo ha conseguido echar a la falsa jefa y se queda aconsejando a nuestra actriz. Tú no te dejes nunca que te digan a ti lo que a ti te tiene que gusta, lo que no, lo que tú tienes que hacer y lo que no. Y tú las cosas que están por ella y que estén bien hechas también. Pero ella que no te diga a ti lo que con que tú te tienes que acasa, con que no ni los derechos que tú tienes. ¿Ya? Uy, 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 esto está calentito. Espérate, vamos a calentar la materia. Te coge los papeles que las vas a definir. Ya vamos. Venga. ¿El finiquito o qué? Sí, el finiquito, el finiquito. Es que es más, te voy a decir una cosa, es que tú vas a echar a gente que hay aquí que no vengan más. No, la voy a echar a ella. Aquí están sus papeles. Es que yo ya, con lo que tú has hablado, es que tu persona a mí me molesta verte. Es que si tú sigues aquí más tiempo, yo creo que es que me voy sin hacerme las uñas. Fíjate lo que te digo. Porque es que... Pues yo de aquí no me voy a mover. Mantra o dolor está del corazón para dentro. Es que yo no sé cómo tú puedes tratar una persona así, una niña que es una niña. Hija, que tú eres muy mayor para tratar a una niña así. Ay, la leche, que soy muy mayor. Bueno, pues la niña tiene novia. ¿Y a ti qué más te da lo que tenga? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Como si tuviera 60 años. Que si quieres estar con un hombre, con una mujer, con quien quieres estar. Que a ti te tiene que dar lo mismo. Que ella no va a venir a trabajar con su novia aquí. Va a venir ella. Sí, pero se ha dado un modelo. ¿Ella vale? ¿Ella vale? ¿Ella es buena trabajando? Esta chica se ha mostrado muy contundente y no ha podido terminar de hacerse las uñas de la cantidad de veces que se ha levantado de la silla para encararse con nuestra actriz. Salimos para decirle que es una persona maravillosa. Maravillosa. Aquí la que vale eres tú porque eres maravillosa. Mariló y Patricia han tenido dos reacciones muy contundentes. Y hoy, por primera vez en Gente Maravillosa, vamos a ir en directo a casa de una de estas dos mujeres excepcionales para decirle que es una de nuestras tres maravillosas de la noche. ¿Quién será? Maravillosa. ¿Quién será? Maravillosa.